Esta noticia le está dando la vuelta al mundo. Haití está en estado de sitio tras los hechos donde resultó sin vida el presidente de la nación, Jovenel Moïse, y su esposa, la primera dama de la nación, Martín Moïse. Esto ocurrió la noche del martes, según el comunicado del primer ministro interino del país, Claudio Joseph. Todo indica, según las autoridades haitianas, un grupo de individuos, aún sin esclarecer su procedencia, y según algunos, hablaban español y rompieron en la residencia del mandatario y le causaron su deceso. Indica en informe. Según las autoridades de este país, la primera dama, Martín Moïse, llegó sin signos vitales al centro asistencial poco después de los hechos en su residencia privada. Mientras tanto, atención porque el primer ministro interino y la Policía Nacional han reprochado este acto y lo han catalogado de bárbaro al tiempo que le han hecho el llamado especial a la población para que permanezcan en calma asegurando que las cosas en el país están bajo control de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Se toman las medidas para garantizar la continuidad del Estado y para proteger a la nación, aseguró el comunicado para concluir que la democracia y la república ganarán. La nación está de luto. Nuestro presidente, su excelencia jovenel Moïse, acaba de ser eliminado cobardemente. Las fuerzas oscuras que quieren sembrar el caos en el país no lograrán poner de rodillas a la nación. Cerremos nuestras filas para preservar nuestra democracia que está amenazada, escribió el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Roqueferer Vincent, en su cuenta de Twitter. El magnicidio se produce a menos de tres meses de las elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el próximo 26 de septiembre, a las que Moïse no podía presentarse como candidato. Para esta misma fecha, el mandatario había convocado un referéndum para una nueva constitución que contaba con las críticas de sus opositores y de la comunidad internacional. De la crisis política en Haití, se sabe que Moïse, de 53 años, asumió la presidencia del país más pobre de América Latina el 7 de febrero de 2017 y en los últimos meses de mandato ha estado rodeado de polémica, ya que sus detractores no lo reconocían legítimamente como presidente del país. El mandatario fue fundamentado tras la repetición de los comicios electorales en noviembre de 2016, luego que las elecciones celebradas un año antes, en octubre de 2015, fueran anuladas por denuncias de fraude. Asimismo, la oposición consideraba que el pasado 7 de febrero vencía su mandato, ya que, según la Constitución, debido a esa repetición de los comicios los cinco años de gobierno de Moïse, comenzaron a contar desde el 2016, una vez vencido el periodo del expresidente Michael Martelli y no en 2017 cuando asumió formalmente. El día en que, según la oposición, debía de concluir su mandato y en un clima de fuertes manifestaciones en las calles de Haití, el presidente haitiano denunció un intento de golpe de Estado en su contra con el objetivo de quitarlo en del camino. En ese momento, Moïse aseguró que habían 20 personas detenidas, entre ellas un juez a favor de la oposición y una inspectora de la policía, aunque no ofreció más detalles ni más evidencias. Ante esta crisis política, además, se sabía que Moïse llevaba más de un año gobernando por decreto, desde que en enero del 2020 declarara la caducidad del periodo legislativo, debido a que no se pudieron celebrar los comicios parlamentarios en el 2019, exactamente en el otoño, aplazados por las constantes manifestaciones antigubernamentales que paralizaron el país en esta época. El pasado lunes, Moïse había nombrado a Ariel Henry como nuevo ministro, el quinto durante su mandato, con la tarea de formar un gobierno de consenso que enfrente la grave crisis de seguridad y que apoye los comicios de septiembre. Por otro lado, Haití sufre una profunda crisis de violencia agravada en las últimas semanas por las luchas territoriales entre pandillas y bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. De hecho, en días recientes, el mandatario había pedido ayuda internacional para combatir a estos grupos. El país ha estado en un ciclo infernal de violencia durante los últimos 18 años, un ciclo infernal de inseguridad, y este ciclo nos pone en una situación en la que todo el tiempo estamos obligados a apagar el fuego, afirmaba Moïse el 20 de junio, durante un discurso en el que anunciaba que había pedido ejército para apoyar a la Policía Nacional en la lucha contra las bandas. El 10 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estimaba que casi 6.000 personas se habían visto obligadas a dejar sus hogares en la capital haitiana por los constantes enfrentamientos entre grupos criminales. La organización además alertaba del recrudecimiento de estos actos. Por su parte, la Comunidad del Caribe, CARICOM, y el ministro de la Antigua y Barbuda, Gaston Brown, calificó el lunes la situación de Haití de insostenible y pidió a los líderes regionales redoblar esfuerzos para traer una solución que permita que algún día vuelva a la normalidad que regrese a Haití.